Hola amigos, tengo una pregunta que les voy a contestar. ¿Es posible que les pueda dar el coronavirus? Aunque estén solos, ¿lo pudieran manifestar y que les dé el virus de la nada? Absolutamente, sí, sí puede suceder. Puede suceder. Ahora, si no lo cree y se está riendo y dice, pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me vaya a dar si necesito que entre el virus? Bueno, si usted piensa de esa manera, es porque usted está pensando con esa ciencia antigua que se necesita algo concreto. Necesitamos tener un bicho que entre en nosotros. Se tiene que comprobar. Si usted piensa de esa manera, esa es una ciencia antigua. Esa es la misma ciencia que dice que Dios no existe. ¿Por qué? Porque si no lo puedo ver, y si no hay prueba, pues no es cierto. Pero hay dos clases de ciencias. Está la ciencia de las energías cuantas físicas. Que esas no hay pruebas concretas. Pero hay muchas pruebas que ahorita vamos a hablar de esas que no se pueden comprobar. Pero la ciencia no lo puede identificar. Entonces, ¿a qué me baso eso? ¿A qué me baso a decirle yo a ustedes que sí, sí les puede dar el coronavirus? Aunque se vaya y se esconda ya en una cabaña, este, esconderse en una cabaña, hasta ya le puede dar. Miren, voy a ser bien breve, nomás en mi introducción. Yo tengo bastante, bastante, bastante experiencia. Bastante experiencia, muchas historias. Yo desde los ocho años he luchado con el cáncer. Después a los 21 años me regresó. Me esparramó tanto que los doctores me dijeron que ya no había nada que hacer. Me mandaron a hospice, me dijeron que probablemente tenía unos 60 días de vida. A los 32 años o 31 años me volvió. A los 39 años otra vez. Y durante toda esa época, tantos viajes, diferentes hospitales, hablando con tantas personas. Tengo unas historias increíbles. Entonces, ¿a qué me baso cuando yo les estoy diciendo ahorita, si puede usted agarrar el coronavirus de la nada, es en esto. Se le llama la ley de la atracción. La ley de atracción, muchas veces nosotros nos enfocamos en el lado bueno. De que si quieres sacar la lotería, que si andas buscando pareja, de que si quieres un trabajo ideal, de que te quieres comprar una casa y tienes que poner en este plan de la ley de atracción. Bueno, la ley de atracción trabaja de dos maneras, la positiva y la negativa. Vamos a hablar cómo es que podemos usar, o cómo es, porque no es que la queremos usar, sino que inadvertidamente lo están haciendo muchos. Estar usando la ley de atracción de este virus que ahorita se está propagando, como se diga. Miren, la ley de atracción dice varias cosas. Una es de que tenemos que visualizar lo que uno quiere. Tienes que visualizarlo y lo tienes que aceptar como algo real, como algo que ya está hecho. Ese es uno de los pasos. El otro es que tienes que creerlo. Tienes que creer que ese trabajo ya es tuyo. No pensar que sin el futuro no. Lo tienes que visualizar y vivirlo. Pero ahorita las personas con tanto que se les está bombardeando y muertes y de que se contagiaron no sé qué tantos por aquí y por allá. Entonces ese miedo que se está creando, esa energía que se está creando este uno, es parte de la ley de atracción. La ley de atracción dice esto, de que si quieres manifestar por decir ganar la lotería, lo que tienes que hacer es hacer un storyboard, así le dicen. Tienes que agarrarte unas notitas, así como yo te hago mis notas, porque yo he usado la ley de atracción y déjenme decirles si funciona. Yo he conseguido muchas cosas en dos semanas usando este método. Tienes que escribir o tienes que visualizar qué y qué vas a hacer. Qué es lo que vas a hacer. Si es un trabajo, cómo va a ser tu escritorio, qué clase de ropa te vas a poner, lo que vas a sentir cuando te estés feriando el cheque. Bueno, ahorita con este virus de la coronavirus, muchas personas es lo que están haciendo. Lo están empezando a materializar cuando están yendo a la tienda con la intención o con esa emoción de miedo. Cuando les dicen que son los hoarders, ¿verdad? Cuando entran los hoarders, lo entran con la intención de un pánico. ¿Por qué? Porque estas personas ya se visualizan que lo agarraron, de que lo van a tener. Y después estamos viendo videos. Videos que la gente está empezando a pasar. Personas que quizás ya tenían, eran asmáticos y se les dio. Y por eso están los videos de las personas que no pueden ni respirar. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos una mente débil, lo vas a ver. Entonces, esa energía que estas personas están proyectando, las vas a empezar a aceptar o las vas a visualizar como que si ya lo estás sintiendo tú. Porque eso es lo que está, eso es parte de la ley de la atracción. En la ley de atracción dice, tienes que poner en ese deseo, sea la lotería, una casa, quieres una mascota, no sé. También tienes que agarrar la emoción. Esa emoción, ese momento glorioso que vas a ir a agarrar el dinero y que lo vas a ir a feriar. ¿Cómo te vas a sentir cuando vayas a ir, que vas a ir a agarrar tu primer carro, vas a ir a escoger el carro? Tienes que estar building up, como dicen, aumentando esa emoción. Eso es lo que estamos viendo ahorita con el coronavirus. Personas están alimentando o están alineando esta ley de la manifestación, pero al lado negativo para hacerse un propio daño con estas energías. Ahora, hay pruebas de que ya todos sabemos que hay pruebas de que la ley de la ley de la ley de atracción y de manifestación existe para cosas buenas. Entonces, también hay pruebas de que existen para las cosas que son perjudicales. Les voy a dar unos ejemplos. Aquí tengo dos monitores porque es mi trabajo, ¿verdad? Pero les voy a mostrar, les voy a mostrar cómo es esto. No, pero bueno, miren, en el WebMD nos habla de una, o sea, una terminología clínica que se llama, le dicen psorociasis. Es psorociasis, quiere decir una, un, un false pregnancy. Ahí me disculpen con mi español porque no es mi más, no es, no es el fuerte. Es una, un embarazo falso. Ahí está, esa es la palabra. Ahora, ha habido centenares y centenares y a lo mejor uno de nosotros puede decir que hemos conocido a alguien. Este fenómeno que los doctores mencionan que ellos no lo pueden explicar. Pero ahí, por ejemplo, en la página del WebMD, en la página del WebMD nos, nos explica de que eso se basa a, o piensan que se debe a que la mujer tiene un deseo tan fuerte que su cuerpo lo empieza a materializar. Estas mujeres, estas mujeres, quizás, pierden, o sea, no, no tienes, cuando su primera regla que no les vienen, ya empieza esa emoción. Es tan fuerte la mente que estas mujeres empiezan, inclusive los pechos, empiezan a crecer, hacen una pancita. Ha habido documentales donde hay mujeres que están tan seguras que el médico está mal porque ellas sienten donde el bebé se mueve. Y al último, se les dicen water babies porque sale nomás pura agua. Ahora, póngase a analizar en eso el poder de la mente de poder hacer estos síntomas en una mujer. Cambios fisiológicos en el cuerpo. Todo porque empezó con un creer, con un pensamiento. Así como con la coronavirus de que nos dicen que se están muriendo, que se van a, no nos dicen, nos están dando números de proyecciones. Son cálculos, o sea, no es algo que ya está tangible, no es algo que, digamos, ya se han muerto 250,000 personas, no. Son números que nos están metiendo y entonces ya uno está creando ese miedo. Uno lo está materializando colectivamente. Y ese es un gran error. Vamos a hablar de otra que es, otra, otra que es casi imposible. Miren, en la universidad, en la universidad de John Hopkins, el John Hopkins menciona ahí que cada año, cada año, cada año, aquí en Estados Unidos, 12 millones de casos son mal diagnosticados, misdiagnosed, son mal diagnosticados. De esos 12 millones de personas, dice ahí que de 40,000 a 80,000 personas fallecen cada año. De esas 80,000 o 40,000 personas, casi la mitad estaban perfectamente sanos. Ahora, como yo les dije, llevo casi toda mi vida que he conocido y platicado con centenares de personas, personas que han fallecido y que después resultó que ni cáncer tenían. Tuve un caso último, pero este me tocó porque fue ahora reciente. Yo estaba en Houston, en el MD Anderson, haciendo mis tratamientos y entonces me habló una señora. Yo le sentí en su voz, señorita, señorita, de que yo supe que usted se había sanado del cáncer con muchos productos naturales y tengo mucho miedo, estoy en el hospital. Entonces yo le dije que sí, que claro, yo le iba a ayudar. Le dije yo, yo le voy a dar toda la lista, todo lo que yo hice. Le digo, sin embargo, lo que más usted debería o tiene que controlar es la mente. Porque el 80% de si vamos a sobrevivir o no está acá en la mente. Yo nomás le dije que se calmara y que, bueno, pasaron dos semanas, regresé. Pasó otra semana, yo descansé, estuve haciendo unas cosas. Como para la tercera semana y media, más o menos, traté de buscarla. Encontré a su hija y su hija me dijo que su mamá falleció. Yo estaba como que, what? Le digo, ¿cómo que falleció? Si me acaba de decir que hace dos semanas, había ido al hospital porque traeba un dolor en el estómago. Dice, lo que pasa es que le dijeron a mi mamá, dice ella, pero persona que entraba. Si mis tíos o un sobrino, nomás le abrían la puerta. Y sí, porque yo me acuerdo haberle percibido esa energía. Mi hijita, mi hijita, me estoy muriendo. Cuando pasaron los días y le hicieron la autopsia, y así sucedió, no tenía cáncer. Tenía manchas. O sea que ni se le estaba desarrollando, más bien ni sabían. Pero eso es de nuevo, yo le expliqué a la hija. He leído, caso sobre casos, el efecto del placebo. De que nuestra mente, nuestro creer en algo, puede manifestarse físicamente y hacerse como tu realidad. Entonces, por eso es de que yo les digo, ¿se puede manifestar el coronavirus así de la nada, del aire? Absolutamente, sí se puede. Y hay muchas pruebas. Pero bueno, mire, aquí termina mi video contestando esa pregunta de que si el coronavirus, este, se le puede pestepar a una persona o contagiar de la nada, absolutamente sí. Entonces, de ahí se termina. Ahora, para los que gustan y quieren continuar escuchando, les voy a platicar este, un proyecto que estoy haciendo. Tengo aquí un grupo que abrí, se llama... Agradece tus sufrimientos. Sí, ¿verdad? Es una ironía. Agradece tus sufrimientos. Pero yo en el 2016, como les había mencionado, fallecí. Fui al más allá. Tengo ahí una foto de lo que vi. Está, este, la volví a dibujar. Voy a compartir. Voy a hablar más sobre eso. Ese grupo lo tengo... Voy a tener varias categorías. Los voy a leer. Tengo unas categorías. Una de que voy a hablar más es sobre lo que... Mi experiencia. Mis entrevistas que he platicado con muchas otras miles de personas, igual que yo, que hemos pasado por lo menos. Voy a tener videos de cómo poder entonces sanarse. Cómo conectar la mente y el corazón y el cuerpo para sanarse, aunque te estés muriendo. Entonces, si te llega a dar, si te llega a dar el coronavirus, no hay por qué paniquear. Sino que hay unos métodos que podemos utilizar para poder combatirlo. Voy a hablar tocante... Vamos a hablar unos videos tocante Miguel, Don Miguel Ruiz y sus cuatro acuerdos. Lo importante que es de vivir de los cuatro acuerdos. Tengo unos videos de cómo dejar de vivir en el miedo. ¿Miedo a qué? Pues miedo de que vas a perder la casa. Miedo a la muerte. Miedo de que vas a perder a alguien. Hay personas que padecen nomás de eso. De nomás miedo. Es como un miedo crónico. Voy a hacer unos videos de cómo controlar eso. ¿Cómo sé todo esto? Pues miren, les voy a mostrar cómo es que he sobrevivido y he desafiado la ciencia médica. Yo no veo televisión. Ni nada de deportes. Es más, cuando mi esposo me dice que fulano de tal lo hicieron draft y que no sé qué. Yo nomás me volteo así y les digo... Yo nomás me la paso leyendo. Tengo estos libros que hablan de la nutrición. Y si ven cómo los analizo y estudio bien. Tengo libros que he leído sobre las crisis, cómo nuestro cuerpo, tanto el físico, emocional, de la subconciencia. Tengo libros que he estudiado sobre la conexión que la mente y el cuerpo hace y cómo se conecta con nuestro cuerpo. Tengo libros que he estudiado tocante la ciencia detrás del simple creer. Nomás con eso, lo que es este de creer. Bastantes libros sobre limpieza eterna. Como muchos han hecho también, este que es el radical remission. Radical remission son como lo que me pasó a mí o como otras personas que ya están flaquitos, flaquitos. Término 4, ébola o cáncer. Y de repente son como 7 pasos que tienes que hacer para que tengas una remisión o una sanación espontánea. Para eso es esto. Bueno, no nomás este libro porque tengo bastantes libros y documentales. Tengo miles de horas que he analizado. No pasan más de dos horas. No pasan mínimo, perdón, dos horas diarias que yo no me estoy educando. Este, mucha gente no me puede, no me cree y les digo, cuando están viendo novelas, cuánto tiempo, cuántas horas se pueden pasar ahí sentadas. Bueno, eso es lo mismo, coño. Yo puedo ver documental sobre documental dos o tres por día. Porque me educo, me gusta mucho este educarme. Otros, otros, otros que voy a, otros videos de que nos que vamos a hablar. Bueno, la ley de atracción. Voy a hablar sobre el placebo y no cebos de nuevo. Voy a hablar también, aprender a no juzgar, no tomar las cosas personal. Tengo libros que he estudiado de psicología, de psiquiatry también. Y son antiguos, son unos libros antiguos. Y la razón que me gustan libros antiguos, porque traen mucho, mucho conocimiento y mucha sabiduría. Que no está, no ha sido tan tainted. No sé cómo decirlo en español, pero que no está. Esa me fue la palabra. Pero me, me, tienen, bueno, estudio de los dos. También de los, la ciencia moderna y la antigua. Ah, meditación transcendental. Eso también, voy a hacer unos videos, este, de cómo poder hacer estas, ah, meditación transcendental. También, cómo identificar esos vampiros de energía. ¿Cuáles son estos vampiros de energía? Porque es importante identificarlos y cómo hacerle para que no te sientas mal cuando tú vas a tener que poner una, un, un boundary. Quiero decir, o sea, vas a tener que poner una línea para protegerte a ti. Estos vampiros vienen de donde sea. Hasta pueden ser tu propia familia. Bueno, ahí es un día y más. Porque se anclan, ¿verdad? Y este, ah, y cómo, cómo tener un balance sobre este, eso. También vamos a, tengo, voy a tener unos videos, eh, tocante. Cómo proyectar esa realidad que tú deseas. La realidad perfecta que es para ti. Claro, no va a pasar de la noche a la mañana, ¿verdad? Porque no estamos hablando de milagros. Estamos hablando de, de ciencias, de cuánta física. Estamos hablando de cómo utilizar la mente y almacenar esas energías para que se manifiesten, para que se den a luz. También voy a hablar sobre temas como, por ejemplo, ¿qué quiere decir cuando dice que cada persona que cruza nuestro camino es por algo? Porque sí, tiene algo que ver, este, ah. Entonces, eh, ese grupo se los voy a poner abajo en los comentarios si quieren, para, si quieren hacer partes. Voy a tener una regla. Bueno, varias. Este grupo es, es totalmente positivo. Si yo presiento y yo siento, vea, de que quizás tú vas a, tienes una energía negativa, no es de que no lo vaya a aceptar. Porque yo siempre le doy el beneficio de la duda a las personas. Porque yo sé que hay personas que quizás ellos reconozcan, que son negativos. Y ese es un video que voy a hacer aquí, lo tengo. Que, uno de los, es, ¿cómo cambiar tu manera de pensar y de ser? Desde las neuronas, por ejemplo. Vamos a poner que tú reconoces que eres una persona negativa. Que siempre que lees algo o ves algo, ay, porque es que siempre tienes que pensar lo peor. Y lo reconoces. Y dices que ya no quieres ser así. Bueno, vamos a tener unos videos, uno de esos. Entonces, como hay personas que son así, sí las voy a aceptar. Pero si yo veo de que eres un pobrecito, eres un vampirito de energía y me estás perturbando a los demás personas, yo te voy a estar mandando por inbox, tratar de ayudar. Pero, así como dicen los borrachos, los borrachos y los drogadictos y todo eso, es que tienes que hacer el primer intento. Entonces, ahí va uno, uno, ¿verdad? Los que somos los terapistas para ayudar. Pero, tiene que nacer de la persona. Si la persona no le nace y no quiere hacer esos cambios, pues entonces vamos a tener que bloquear y sacar del grupo. En cuestión de la coronavirus, antes de que se me olvide, ¿quiere decir que no, que yo ando promoviendo o yo le ando diciendo a las personas que es algo falso, que no te preocupes y que tíralo al león, como decimos allá, como se dice allá en México? ¿Vamos a tíralo al león? No, tampoco. Porque cuando dicen que solamente los más fuertes son los que sobreviven, no está hablando de que eres el más fuerte porque eres el más bruto y porque levantas pesas y que tienes más comida almacenada. No. Es una persona que es balanceada. Es perspicaz. Mira, analiza las cosas. Te vas a proteger. Vas a proteger a tu familia. Si llegas a contagiarte porque es algo, un patógeno que te entró, no porque lo fabricaste en la mente, pero te entró. Entonces, pues no, si te vas a proteger, tienes que proteger a la comunidad. Si ahorita anda mucho o si dicen tienes que estar en la cuarentena, hay que hacerla. Porque si hay muchas personas que son vulnerables, que vienen siendo todos los ancianitos, personas que ya tienen problemas preexistentes. Entonces, hay que tener una actitud balanceada. Hay que estar viendo los números. Hay que investigar bien quién en realidad son los que están falleciendo. Hay que vivir en el momento de ahorita, no del futuro de proyecciones que se estén haciendo. Es bien importante. Pero bueno, entonces los dejo. Y si están interesados para unir al grupo, nomás para que la manden y así poder aceptarlos. Bueno, que tengan un excelente día.